Titulares de hoy en Latinoamérica al Día La Corte de Apelaciones de New York no detendrá el juicio por hecho dudoso del patriota mientras él impugna el fallo previo al juicio McCarthy podría dimitir de la Cámara tras la votación del presidente 45 republicanos de la Cámara de representantes firman una carta contra el caos del caucus Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Un juez de apelaciones de New York se negó a detener el juicio por hecho dudoso civil del presidente patriota rechazando la solicitud del presidente patriota de posponerlo mientras lucha contra un fallo previo al juicio que podría despojarlo del control de activos como la Torre Trump El juez de apelación acordó que el control sobre las propiedades se mantendrá tal como está por ahora La decisión se produjo cinco días después del inicio del juicio que fue seguido de cerca y que llevó al patriota al tribunal para observar y criticar durante varios días de esta semana Los abogados del patriota habían pedido al tribunal de apelaciones intermedio del estado que suspendiera el juicio en la demanda del fiscal general de New York Letitia James e impidiera que el juez Arthur Ngoron hiciera cumplir su fallo de la semana pasada que revoca las licencias comerciales del favorito republicano y coloca a un administrador judicial designado por el tribunal a cargo de sus empresas Este es un error enorme Es irreparable dijo el abogado del patriota Christopher Kais a un juez de apelaciones Kais argumentó que el fallo hará que los acusados en otros casos teman que sus empresas y propiedades sean embargadas sin recurso No buscamos un retraso buscamos un juicio justo dijo Kais Los abogados del patriota dijeron que el fallo podría perjudicar no solo al presidente patriota y a otros acusados sino también hasta mil empleados La semana pasada el tribunal de apelaciones rellazó el intento de última hora de defensa de retrasar el juicio apenas unos días antes de que comenzara El día jueves los abogados del patriota retiraron una demanda que presentaron contra Ngoron como parte de esa impugnación La oficina de James ha hablado con la defensa sobre retrasar la ejecución del fallo de Ngoron durante el juicio siempre que proceda dijo la procuradora general adjunta del estado Judy Bale al juez de apelaciones Podríamos haber resuelto parte de esto y todavía estamos felices de hacerlo dijo Bale Calificó los argumentos de la defensa a favor de un retraso como completamente carentes de fundamento y señaló que montar el juicio ha sido un esfuerzo enorme ha implicado una amplia planificación judicial recursos de seguridad para la asistencia del patriota y arreglos especiales para la prensa y el acceso público antes de la audiencia James dijo que el patriota y los otros acusados pueden seguir intentando retrasar y estancar pero la evidencia es clara y nuestro caso es sólido Ngoron dictaminó la semana pasada que el patriota cometió años de hechos dudosos mientras construía el imperio inmobiliario que lo llevó a la fama y a la Casa Blanca el juez que se pronunció sobre el reclamo principal de la demanda de James encontró que el patriota no decía la verdad habitualmente a bancos aseguradoras y otros al exagerar el valor de los activos en sus estados financieros anuales que se utilizaban para cerrar acuerdos y obtener préstamos el patriota ha negado haber actuado mal argumentando que algunos de sus activos valen mucho más de lo que figuran las declaraciones antes de la acción de apelación el excontrolador de la organización Trump Jeffrey McCune testificó en el tribunal de primera instancia que los valores que asignó al complejo Mar-a-Lago del patriota en Florida hasta 739 millones de que podría venderse como residencia privada dicho uso está prohibido por el acuerdo del patriota en 2002 con el Fondo Nacional para la Preservación Histórica ¿Sabía usted que el señor Trump había cedido su derecho a utilizar la propiedad para cualquier otro propósito que no fuera un club social? preguntó el abogado estatal Andrew Eimer No estaba al tanto dijo McCune quien también es acusado en este caso salvo una suspensión el juicio se reanudará el día martes con el antiguo jefe de finanzas del patriota Allen Weisselberg en el estado Weisselberg un acusado supervisó los acuerdos del patriota participó en la obtención de préstamos y supervisó el trabajo de McCune en los estados financieros salió detrás de las rejas en abril después de cumplir unos 100 días de prisión por evadir impuestos sobre 1.7 millones de dólares en beneficios laborales mientras se desarrollaba el juicio esta semana en Gorón emitió una orden el jueves estableciendo procedimientos para hacer cumplir su fallo dio a ambas partes hasta el 26 de octubre para presentar los nombres de los posibles receptores y dio al patriota y a otros acusados siete días para proporcionar a un supervisor designado por el tribunal la jueza federal retirada Barbara Jones una lista de todas las entidades cubiertas por el fallo también ordenó a los demandados que avisaran a Jones con antelación sobre cualquier solicitud de nuevas licencias comerciales en cualquier jurisdicción y cualquier intento de crear nuevas entidades para mantener o adquirir los activos de una empresa que se disuelve según el fallo los abogados del patriota argumentaron en documentos judiciales que en Gorón no tenía ningún fundamento ni autoridad legal para imponer lo que describieron como la pena a capital corporativa también criticaron al juez por no ser claro al explicar los efectos de su decisión en el mundo real en una audiencia previa al juicio el 26 de septiembre el abogado del patriota Christopher Chris presionó a en Gorón para que aclarara si su fallo significaba que el patriota simplemente tendría que cerrar algunas entidades corporativas o si se vería obligado a renunciar a algunos de sus activos más preciados en Gorón luego dijo que no estaba preparado para emitir un fallo en este momento urgente último minuto latinoamérica de otro lado según se informa el depuesto presidente de la cámara de representantes Kevin McCarthy republicano por california podría renunciar a su escaño en el congreso antes de que termine su mandato el próximo año Matt Carter de 58 años derrocado a principios de esta semana después de una moción para anular la votación iniciada por ocho republicanos dijo que planea quedarse al menos hasta la elección de presidente la próxima semana para estabilizar el partido antes de terminar su carrera en la cámara informó un diario citando a dos personas allegadas con el tema el día de ayer en una reunión a puertas cerradas el martes con la conferencia republicana horas después de que lo despojaran del vaso de orador Matt Carter indicó que quería regresar a casa voy a pasar tiempo con mi familia dijo informó un diario citando a republicanos familiarizados con dicha reunión puede que me hayan dado una mala oportunidad pero sigo siendo el hombre más afortunado del mundo se espera que Matt Carter permanezca activo en los asuntos del partido republicano ya sea que esté en la cámara o no informó un diario haré todo lo que pueda para ayudar a casi todos ustedes no se preocupen he recaudado muchísimo dinero en la última hora supuestamente dijo durante la reunión de la conferencia a puertas cerradas cuando dejó claro que no volvería a buscar el mazo Matt Carter quien fue elegido por primera vez para representar al vigésimo distrito del congreso de california en 2006 se convirtió en presidente en enero después de que los republicanos obtuvieran una escasa mayoría en la cámara después de los comicios en 2022 pero su ascenso a presidente no se produjo sin una lucha polémica que le obligó a hacer concesiones con los miembros conservadores y no fue elegido hasta la decimoquinta votación uno de esos compromisos fue la moción para anular el gobierno que el representante Matt Gaes republicano por Florida y otros siete republicanos los ocho representan menos del 4% de la conferencia republicana utilizaron para derrocar a McCarthy con la ayuda de los demócratas McCarthy ha dicho que no quiere volver a ser presidente pero de todos modos podría ser nominado el representante Tom McClintock Tom McClintock republicano por California está presionando para que McCarthy sea reintegrado es probable que ningún candidato a presidente reciba el 96% de los votos de la conferencia republicana requeridos por este nuevo precedente dijo McClintock en un comunicado cualquiera que pueda lograr esta hazaña quedará cautivo de los caprichos de cinco miembros cualesquiera que sea que tengan un agravio en un día determinado cualquier presidente elegido bajo estos términos sería inestable débil y transitorio el único resultado viable es restaurar a Kevin McCarthy como presidente bajo reglas del partido que respeten y hagan cumplir el derecho del partido mayoritario a elegirlo esto depende enteramente de que varios de los disidentes se desenganchen de su decisión y reparen el daño antes de ella es demasiado tarde les pido que actúen mientras todavía hay tiempo urgente último minuto latinoamérica de otro lado un grupo de más de 40 republicanos de la cámara de representantes firmó una carta llamando a 8 de sus colegas a votar con los demócratas para destituir al expresidente Kevin McCarthy republicano por California de su cargo informó un diario la carta afirma que los 45 miembros de la cámara están avergonzados por el resultado de la votación y añade que los 8 miembros del partido republicano que votaron a favor de dejar vacante este puesto abandonaron y socavaron la conferencia republicana para dictar el siguiente orador señala que menos del 4% de nuestra conferencia republicana se unió a todos los demócratas para anular la voluntad del 96% restante de los republicanos de la cámara en una de las votaciones más trascendentales que la cámara ha realizado en más de un siglo no podemos permitir que nuestra mayoría sea dictada por la alianza entre el caucus del caos y el partido minoritario que no hará más que garantizar el fracaso de nuestro próximo presidente la injusticia que todos presenciamos no puede ser desapercibida para que no seamos responsables de las consecuencias que siguen continúa nuestra conferencia debe abordar cambios fundamentales en la estructura de nuestra mayoría para garantizar el éxito del pueblo estadounidense Latinoamérica y el día ¡Gracias!